Muy buenos días familia latinoamericana, alegre de compartir con ustedes en este segundo sábado del 2022. David Patres y todo nuestro equipo le damos la bienvenida en nuestra casa a Univisión Nashville, donde en nuestro programa David en Viajeros, aquí iniciamos. Esta semana prácticamente todos los residentes de Nashville y sus condados alrededor sufrimos lo que fue la tormenta de nieve. Muchos carros se quedaron varados, así como accidentes que llegaron, pero gracias a Dios no hubo fatalidades. Es muy importante que nosotros chequeemos nuestras llantas de nuestros automóviles, que tengamos principalmente también el seguro activo, así como también ponerle antifreeze, porque después de las nevadas los autos prácticamente se frizan y es muy importante este tipo de líquido en nuestros carros. Por otra parte, el jueves pasado también fue el aniversario de la toma del Capitolio, donde el presidente John Biden se dirigió muy duro al expresidente Donald Trump, el cual dice que le importó más el poder que también la unificación y la seguridad del pueblo americano. Y en estos momentos vamos a tocar de nuevo nuestros temas de inmigración con nuestra abogada y asesora, Tiana Cachaya, ¿no es así, abogada? Bienvenida en este segundo sábado del 2022 dentro de nuestro programa David en Viajeros. David, saludes a ti y saludes a todos. Como todas las semanas, gracias, abogada, por acompañarnos y dar importantes temas de inmigración a nuestra comunidad. Esta semana hablemos acerca de los requisitos que se necesitan cuando uno quiere solicitar una visa de fiancé o de comprometidos para que las parejas que viven en nuestra Latinoamérica puedan realizar su matrimonio en territorio americano, abogada. Sí, David, este es un punto muy interesante porque ahorita tenemos algunos consulados que están cerrados y es muy importante tener una estrategia de si se mete la visa de fiancé y se viene a casar a los Estados Unidos o se mete una petición familiar por medio de esposos. La visa fiancé requiere que cuando uno entra a los Estados Unidos va a entrar con una visa no inmigrante como comprometido. Entonces, ya cuando uno entra a los Estados Unidos tiene 90 días para someter la aplicación de residencia. Entonces, estratégicamente en este momento es muy importante ver cómo está su consulado y donde usted está viviendo. Y recuerde, necesitamos demostrar la relación, que están juntos por amor y no por beneficios migratorios. Entonces, se tiene que demostrar que se han visto mínimo una vez en los últimos dos años. Se puede pedir un perdón si uno no ha podido verse este tiempo, si hay un sufrimiento extremo. Ahora, hay que demostrar también que tienen una relación. Por ejemplo, si han mandado dinero, si se han hablado por WhatsApp, por Facebook o cualquier otro mecanismo de redes sociales, las llamadas que se han hecho, todo eso hay que tener documentación demostrando su amor y su relación. Muy interesante, abogada. Así que aquellas personas que tienen a sus parejas en nuestros países de nuestra Latinoamérica, especialmente ya que están comprometidos en matrimonio, aquí tienen la información de nuestra abogada para solicitar la visa de fiancé. Pero este proceso, ¿cuánto se puede tardar, abogada? Ese es un punto muy interesante. En este momento dicen que se puede demorar de siete a nueve meses. Entonces, se mete la petición, la I-29F para fiancé y esa tiene un tiempo aproximado que se demora. Y luego hay que ir a conseguir la visa en el consulado. Y ahí es donde en este momento no sabemos cuánto se va a demorar porque depende del consulado. Como le digo, en algunos consulados este tipo de visas están suspendidas y todavía no le están dando a las personas que ya aplicaron hace meses o de pronto hasta año el tener una cita ante un oficial. Entonces, la entrevista ahorita está un poco dilatada. Así que hay que hablar con un abogado de inmigración para hacer la estrategia y hacerlo más efectivo dependiendo de tu caso. Abogada, ¿y este proceso de solicitud de la visa de fiancé solo califican los ciudadanos americanos o también los residentes permanentes, abogada? Son ciudadanos americanos los que pueden pedir a sus comprometidos. De nuevo, muchísimas gracias, abogada, por llevar importante información a nuestra comunidad. Este día hemos tocado el tema acerca de la solicitud de visa para los fiancé o comprometidos. Pero invitémoslos porque todos los viernes 9 de la mañana usted está en su página de Facebook, en su programa Hablando Claro, así como las diferentes estaciones de radio. Así es, los invito a tu programa preferido Hablando Claro. Esto es para ti cada viernes 9 de la mañana. Estamos por el Facebook y también por las diferentes radios. De nuevo, muchísimas gracias, abogada, por los importantes temas de inmigración para nuestra comunidad. Bueno, y al volver después de nuestra primera pauta comercial, prepare a toda la familia porque iremos de safari, sí, hasta Guatemala con Samuel, donde iremos a disfrutar de lo moderno que tienen las instalaciones de autosafari Chapin. Ya volvemos en nuestra casa Univision Nashville, en nuestro programa David en Viajeros. En Community Law Group, los abogados de la comunidad, usted encontrará un personal altamente calificado para defender sus derechos en caso que un accidente le suceda. Nuestra firma cuenta con la experiencia, los recursos y el conocimiento para que usted pueda obtener los mejores beneficios. Cualquier accidente puede ocurrir. Lo que no puede pasar es que no sea recompensado y nosotros nos encargaremos que lo seas. Community Law Group, abogados de la comunidad. ¿Quieres lucir este hermoso juego de sala en tu hogar? En Ashco Furniture lo tenemos. Y si de descansar se trata, aquí en Ashco Furniture contamos con gran variedad de colchones para que tu sueño sea placentero. Y para la reunión familiar, contamos con variedad de juegos de comedores. En Ashco Furniture puedes llevarte todo lo que necesitas para tu hogar con tan solo 12 meses de interés. Todos los días miles de personas arriesgan todo lo que tienen hasta sus propias vidas por emigrar a los Estados Unidos. Hoy, como tu asesora legal, como tu abogada y amiga, te vengo a informar de que hay mecanismos que se pueden usar para entrar a los Estados Unidos legalmente. Sea por matrimonio, empleo, como estudiante, por medio de religión, turismo, hasta razones humanitarias hay para entrar legalmente a los Estados Unidos. No se venga o envíe a sus hijos sin tratar una de estas vías legales. En Community Law Group, los abogados de la comunidad nos preocupamos por tu bienestar. Recuerda, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Community Law Group, abogados de la comunidad. Sabía que en todos los países de nuestra Latinoamérica podemos encontrar destinos turísticos que encanta a toda la familia. Y en este momento, preparémonos porque iremos de safari a conocer un lugar único en Guatemala, especialmente en las instalaciones de lo que es Autosafari Chapin. Vayamos con Samuel. Autosafari Chapin en Guatemala es un destino turístico único que desde hace muchos años busca preservar la vida de muchos animales. Abrió sus puertas al público en 1975 con la idea de conservar y reproducir especies de la fauna guatemalteca en vías de extinción. Hoy en día cuentan con 96 especies de distintos animales y 70 especies de plantas que se pueden admirar. Han incluido un recorrido VIP que es una aventura dentro de los recintos del Autosafari Chapin que da la opción de disfrutar de una actividad completamente diferente. Esta nueva atracción incluye visita al dormitorio de los leones, tapires, pumas, jaguares y guacamayas. También se puede alimentar a las jirafas, visitar la reserva con más de 800 venados y pelibuelles y el acompañamiento de un guía de Autosafari Chapin. El parque está abierto de martes a domingo. También cuenta con un restaurante y un snack bar a mitad del camino con bebidas y una pequeña selección de golosinas. Este lugar ofrece a los viajeros una experiencia rodeada de naturaleza y sin duda alguna debe ser un destino por conocer en este año. Para David en Viajeros, soy Samuel. Autosafari Chapin, un lugar ideal para visitar con toda la familia. Muchísimas gracias, Samuel, por tu reportaje. Y hablando de Safari, ¿qué tal le vamos a poner el primer ambiente musical a nuestro programa David en Viajeros? Y este tema muy solicitado de nuestro hermano nicaragüense, JR. Y el tema, vamos para El Salvador. Unga, unga, vamos para El Salvador. Vamos para El Salvador. ¡Gracias! 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 Buenos días, David, de nuevo con ustedes para nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Univisión Nashville. Te cuento que nos venimos al municipio de Talanga, exactamente en la aldea de La Labranza, donde se produce el dulce de panela. ¡Gracias! 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 Don Pompilio, cuéntenos cuál es el procedimiento para obtener una rica rapadura de dulce de panela. Aquí le llamamos tarea. Una tarea se hace el procedimiento de unas dos horas de que esté encendido el trapiche, movido por un motor, movido por diésel. Y así el término de dos horas se llena una pila, le llamamos nosotros acá, y de ahí pasa a la lámina. En la lámina, dependiendo cuando la leña está muy buena, el cocimiento dura unas dos horas. Y pues, de ahí empieza, hay una persona que le llamamos el fondero, y le saca todo lo que es el sucio, de ahí la cachaza, a modo de que quede una rapadura de dulce perfectamente claro, para que sea del apetito de las personas. Hay la temporada, dura unos ocho meses, y la producción es más o menos doscientas cargas por molienda. Tal vez ya tiene más, pero aquí estamos reportando de una molienda, que es la que elabora en esta temporada. El procedimiento es algo bien extenso, y se lleva el proceso para producir, digamos, esas cargas de dulce que estamos diciendo. Pues, el trabajo es de empezar a alta hora de la noche, y las personas pues, elaboran un trabajo fuerte. Y es así como conocimos el proceso para la elaboración del dulce de rapadura, que es uno de los principales ingredientes para los postres de la temporada de navidad y año nuevo. Soy Soita Trejo, para nuestro programa David en Viajeros, de nuestra casa Univision Nashville. Señorita Trejo, le encargo un dulce de panela para hacer unas torrejas, ya que acá está frito, porque aún sigue la nieve. Muchísimas gracias por tu reportaje. Bueno, y preparémonos, porque vamos a viajar a Comasagua, en La Libertad, en El Salvador, donde Julio Guevara nos lleva a conocer a un grupo de jóvenes, donde dice que en la unión está la fuerza, y ellos han creado una canasta llamada canasta campesina, donde lleva verduras, frutas, en fin, productos que ellos mismos cosechan. Y déjeme decirle que son orgánicos y muy saludables. En este lugar, manos hacen falta. Es un trabajo coordinado, realizado por un grupo de jóvenes que le apostó a la agricultura, implementando una iniciativa emprendedora, que poco a poco los está llevando directo al éxito. Estamos en Comasagua, La Libertad, cuna de la canasta campesina. Somos mujeres y jóvenes de escasos recursos, campesinos en su mayoría, que buscamos la manera de desarrollarnos a través de los recursos que nos puede dar tanto la madre tierra y los que tenemos disponibles, y poder poner en práctica los conocimientos ancestrales que nuestros abuelos nos han transmitido, y también poderlos compartir con más personas. Todo comenzó en el año 2012. Recuerdan que una tormenta dejó a este municipio vulnerable. Hubo varias familias afectadas, al punto que una ONG decidió ejecutar proyectos de soberanía alimentaria. Así fue como algunas personas comenzaron a producir hortalizas, pero querían ir por más. Pues ha sido bastante amplio, porque a un inicio se comenzó comercializando 37 canastas quincenal, y actualmente estamos comercializando 125 canastas semanales. Hemos logrado que mujeres y jóvenes puedan tener alimento, y puedan generar ingresos, y también tengan una vida más digna, y ellos se puedan sentir bien y su autoestima crezca. Jóvenes que van por más, y vaya que cosas de la vida. Porque lo cierto es que el golpe de un fenómeno climático los hizo pensar en superarse, y le apostaron a la producción de cultivos en aquel entonces sin saber nada. Ahora brindan hasta asistencia técnica que beneficia a los productores asociados, que han logrado salir adelante cultivando los 12 meses del año. En invierno y verano, prácticamente de todo, hablando de hortalizas y frutas de la zona. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara. Gran ejemplo de superación de estos jóvenes salvadoreños que se han unido y cosechan los productos orgánicos muy saludables en la canasta campesina. Muchísimas gracias Julio Guevara por tu reportaje. Es el momento de ponerle otro ambiente musical a nuestro programa David en Viajeros, ¿Y qué tal con este tema de Polache? Ni muy, ni tan, tan. Yo solo quiero una muchacha que me quiere y que sea discreta. Vámonos con este tema de nuestro hermano hondureño Polache. Pero que conmigo sea coqueta. Yo quiero una mujer que sea discreta. Pero que conmigo sea coqueta. Que no se aloque y se comporte como dama. Pero cuando esté en mi cuarto que se aloque en la cama. Que sea paciente, complaciente, compresiva. Y en mi cama sea caliente, impaciente y abusiva. ¿Quién sabe el hombre cómo quiere una mujer? ¿Quién sabe Dios cómo es que quiere esa mujer? Ni muy pasmada, ni tan experta, ni musocada, ni tan abierto. ¡Ay! Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, tan, tan! ¡Ay, muy, muy! Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, tan, tan! ¡Ay, muy, muy! Yo quiero una mujer como Dios manda. Pero que sepa que ella no me manda. ¡Ajá! Yo quiero una mujer como Dios manda. Pero que sepa que ella no me manda. ¡Ajá! Que sea prudente, que cuide su cartera, pa' que yo no esté pendiente de chiviar mi billetera. Una mujer que esté contenta a mi lado, pa' que después en la esquina no me digan el peinado. ¿Quién sabe el hombre cómo quiere una mujer? ¿Quién sabe Dios cómo es que quiere esa mujer? Ni muy de jada, ni tan gustosa, ni muy fogeada, ni tan podosa. ¡Ay! Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, tan, tan! ¡Ay, muy, muy! Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, tan, tan! ¡Ay, muy, muy! ¿Quién sabe el hombre cómo quiere una mujer? ¿Quién sabe Dios cómo es que quiere esa mujer? Ni tan pasmada, experta, abierto, socada, fogeada, gustosa, fogoso, dejada. Ni tan calmada, ni tan grosera, ni muy genoquipi, ni tan gatapiera. Y quisiera que ella también me dijera cómo hacer para ser el hombre que ella quisiera. Ni tan pasmado, ni tan maleado, ni tan mal hablado, gustoso y fijado. Mezquino y celoso, callán y sexoso, ni tan cretino, ni tan cochambroso. Más amoroso, menos machista. No pasa y seguimo, no termino esta lista. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, muy, muy! Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, tan, tan! ¡Ay, muy, muy! Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, muy, muy! Ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¡Ay, muy, muy! ¡Ay, amor! ¿Quieres lucir este hermoso juego de sala en tu hogar? En Ashko Furniture lo tenemos. Y si de descansar se trata, aquí en Ashko Furniture contamos con gran variedad de colchones para que tu sueño sea placentero. Y para la reunión familiar contamos con variedad de juegos de comedores. En Ashko Furniture puedes llevarte todo lo que necesitas para tu hogar con tan solo 12 meses de interés. Todos los días miles de personas arriesgan todo lo que tienen hasta sus propias vidas por emigrar a los Estados Unidos. Hoy, como tu asesora legal, como tu abogada y amiga, te vengo a informar de que hay mecanismos que se pueden usar para entrar a los Estados Unidos legalmente. Sea por matrimonio, empleo, como estudiante, por medio de religión, turismo, hasta razones humanitarias hay para entrar legalmente a los Estados Unidos. No se venga o envíe a sus hijos sin tratar una de estas vías legales. En Community Law Group, los abogados de la comunidad nos preocupamos por tu bienestar. Recuerda, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Community Law Group. Abogados de la comunidad. En Community Law Group, los abogados de la comunidad, usted encontrará un personal altamente calificado para defender sus derechos en caso que un accidente le suceda. Nuestra firma cuenta con la experiencia, los recursos y el conocimiento para que usted pueda obtener los mejores beneficios. Cualquier accidente puede ocurrir. Lo que no puede pasar es que no sea recompensado y nosotros nos encargaremos que lo seas. Community Law Group. Abogados de la comunidad. Y faltando dos minutos para las once de la mañana. David Patres y todo nuestro equipo de nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa de Univision Nashville. Te quiere agradecer porque nos dejas entrar en lo más íntimo de tu hogar y compartir lo veo de nuestra Centroamérica. Un tip muy importante. Recuerda que la nieve y las lluvias van a continuar en nuestra ciudad en Nashville. Es necesario que manejes con mucha precaución porque en casa te esperan. Ahora sí, le queremos agradecer a Dios y a nuestra Madre Santísima la nueva oportunidad de llegar en lo más íntimo de tu hogar. En nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Univision Nashville. Ah, se me olvidaba. Te espero esta noche en el reprise de nuestro programa en nuestra cadena hermana. Un y más, 10 de la noche, el reprise de David en Viajeros. Hasta la próxima semana familia. ¡Gracias!